Y sucede que cuando se avanza en una semifinal venciendo al acérrimo rival y tanto se habla de haber estropeado centenarios y tanto se habla de lo que rodeó ese partido, pues que se desprende el equipo de lo esencial y lo esencial en el deporte no es lo que le hagas a los ajenos, es lo que hagas con tu propia historia y las chivas tenían su propia historia en la final ante Querétaro. Un Guadalajara que sí abrió revolucionado, que sí abrió intenso y que se topó indiscutiblemente con un portero que hoy estaba en dimensiones épicas, en dimensiones de verdad de epopeya, Tiago Volpi, de Titán. Impresionante lo que hizo, pero no es Volpi, es chivas que no tuvo su mejor versión, que ya el día sábado contra Cruz Azul no la había obtenido y que sin la mejor versión es difícil aspirar a conseguir títulos y levantar trofeos. El Guadalajara tanto pensó en el América que termina desprendiéndose del partido importante y lo importante evidentemente son las finales. Muchos decían antes de la semifinal que los equipos preferían ganar el clásico y luego perder la final. Me parece que eso no corresponde a un grande. Un grande piensa en ganar títulos y hoy el Guadalajara después de haber eliminado al América no supo hacerlo. La euforia, muy bien, pero la euforia es con las coronas. Ojalá que esto sirva para la liguilla porque sí dos clásicos ganados en el centenario, pero ¿y la vitrina de chivas? Esa es la importante.